Hola J Balvin y esto es Decora Sé que te va bien, me la sé que te va cabrón Pero no quiero aceptar esto al cien Por Instagram te ves feliz y a tu cielo no está gris Mami dime con quien Dime quien te devora Muevele el cora y decora Extraño el sabor de tu boca Extraño el sabor de tu boca Extraño el sabor de tu boca Extraño el dolor de la casa Y tu buen café en mi taza Extraño la brisa cuando abrí la ventana Pero ya no tengo quien la abra Ya no tengo mi sol ni aunque vaya pa' la playa Aunque esté sin grado siempre llueve en la terraza Lo que hago es buscarte Más por todas partes Intentando llenar lo que te llevaste Y habrá quien me salva a mí Dime quien me quita los días gris Extraño el sabor de tu boca Extraño el sabor de tu boca Extraño el sabor de tu boca Yeah Cipo de Raúl Alejandro en la casa Gracias Corillo de YouTube Espero que hayan disfrutado la noche de hoy Mucho más música el 2021 Los quiero mucho, Ra-Raú Aries on the rise Yeah Ah, yeah, yeah